Sean bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día viernes 5 del mes de abril, estamos en la octava de Pascua, celebrando con alegría la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, en este día vamos a orar en esta Eucaristía, en Misa Gregoriana, por Maureen Graciano, oramos también en Misa Gregoriana, por Diego Zapón Chan, Josefina Chávez, Enrique Díaz, Rosa Hernández, Guadalupe Rodríguez Plata, Sebastián Aziquit, por el alma de mi papá Ruperto Medina. Oramos también por la conversión de Jennifer Melara y Madeline Samarripa, y oramos por la salud de Yuri Morales y por toda su familia y por todos los enfermos, para que Dios les conceda la sanación en medio de sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar en este día, a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 en adelante, cómo Pedro y Juan van a dar un testimonio verdadero del poder de Dios, de cómo podemos nosotros dar a los demás a Dios, cómo podemos llevar a los demás esa presencia de Dios y obrar grandes milagros en medio de las personas. Por eso llegan algunos que se irritaron por el milagro que habían hecho Pedro y Juan cuando subieron al templo a orar y le devolvieron la salud física al lisiado, que pedía limón a la entrada de la puerta de la hermosa. Y es interesante porque nos va a presentar y va a quedar en evidencia que cuando usted predica la palabra de Dios, habla con verdad a la luz de la palabra de Dios, hay gente que se va a enojar, hay gente que se va a irritar, hay gente que se va a poner brava, pero no importa, debemos seguir predicando la palabra de Dios, debemos seguir anunciando la palabra de Dios con valentía, con humildad, con sencillez, pero desde la verdad, porque tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Y por eso yo les invito a ustedes, vamos a estar muy atentos también, a escuchar lo que nos presenta el Evangelio, donde nos va a mostrar a los discípulos, algunos de ellos se fueron a pescar y estaban cansados, pescaron toda la noche y no sacaron nada. Y Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados, y ellos van a escuchar la palabra y van a ser obedientes. Nosotros debemos ser como los apóstoles, escuchar la palabra, ser obedientes a la palabra y dar a conocer a los demás lo que hemos escuchado, reflexionado y adquirido por medio del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a vivir con alegría, con entusiasmo esta celebración de la Eucaristía y te invito a compartirla con tu familia, amigos y conocidos en la alegría de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza y a sus enemigos lo sumergió en el mar. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. Este es un momento muy importante dentro de esta celebración porque debemos reconocer también nuestros pecados. Estamos llamados, estamos invitados a pedir perdón. Por eso, desde lo profundo del corazón, en este tiempo de gracia, en este tiempo de alegría, vamos a reconocer delante de Dios nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de Dios los pecados que hemos realizado y vamos a pedir perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermano, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Vamos ahora a glorificar a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con mucha atención la santa palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente, pero ya muchos de los que habían escuchado su palabra, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, y los escriba, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes y los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios te alabamos Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias Señor porque eres bueno porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga los que temen al Señor su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos Señor y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tu palabra me da vida. Confío en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le respondieron también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo muchachos ¿han pescado algo? Ellos contestaron no. Entonces Él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor se anudó a la cintura la túnica pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. Luego les dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digamos todos ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos de sabiduría nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder reunirnos en este día. Alabamos y bendecimos a Dios por esta oportunidad que nos da en medio de esta octava de Pascua en que celebramos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta continuación que se nos viene dando en medio de esta cincuentena pascual de la octava de Pascua del libro de los hechos de los apóstoles hemos escuchado el capítulo 4 versículo 1 en adelante y que nos va a presentar Pedro y Juan hablaban al pueblo recordemos el capítulo 3 nos presentaba a Pedro y a Juan haciendo un milagro Pedro dándole la salud física a un lisiado no tenemos oro no tenemos plata lo único que tenemos te lo vamos a dar lo único que yo tengo te lo voy a dar en el nombre de Jesús Nazareno levántate y anda le han dado la salud física a un enfermo a un lisiado lo han puesto a caminar y él alababa y glorificaba a Dios por ello en medio de todo eso dice el libro de los hechos de los apóstoles Pedro y Juan estaban anunciando la palabra Pedro y Juan estaban predicando Pedro y Juan estaban exhortando enseñando y evangelizando y que dice la palabra hablaban al pueblo a quien estaban predicándole al pueblo se presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús y ellos estaban hablando la verdad y cuando se predica la verdad hay gente que no le gusta hay gente que se molesta hay gente que se irrita hay gente que te ofende y hay gente que hasta remete contra tu vida y si no hacen algo más todavía fuerte te buscan te secuestran y te llevan y te alejan de tu familia y de todos los tuyos pero es que hay que anunciar la verdad y la verdad la encontramos en la palabra de Dios que estaba anunciando Pedro y Juan que Cristo había resucitado y que la resurrección de los muertos es verídica porque a Jesús el que mataron colgándolo de un madero ha vuelto a la vida y Pedro y los apóstoles son testigos de ello porque ellos vieron a Jesús después de su resurrección y era lo que estaban enseñando era lo que estaban exhortando y estaban predicando Pedro y Juan al pueblo y cuando se habla con la verdad pues hay gente que no le gusta gente que se va a enojar gente que te va a insultar de todo pero hay que seguir anunciando la verdad no hay que tener miedo hay que tener valentía confianza en Dios y seguir predicando la palabra de Dios así como cuando en medio de la actualidad que tenemos usted se pone a predicar que la vida Dios está a favor de la vida que la vida se respeta que la vida de un indefenso también se respeta se debe valorar que la vida es un don maravilloso de Dios que da al ser humano entonces que está diciendo usted si a la vida no a la abominación del aborto entonces cuando usted empieza a predicar todo lo referente a la palabra de Dios que está a favor de la vida y empieza a atacar a esta abominación en la cual el mundo ha querido que la persona libremente tome una decisión si lo trae al mundo o no lo trae al mundo mucha gente se enoja hasta de las plataformas digitales borran los videos borran las enseñanzas las eliminan ¿por qué? porque estamos predicando la verdad con la palabra de Dios cuando se predica la verdad Dios hizo al hombre y a la mujer no hizo otra cosa otro es un invento humano hombre es hombre mujer es mujer donde vaya con su sangre dijo Dios el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa esa es la verdad de la palabra de Dios pero cuál es la mentira y el engaño que el mundo presenta que el matrimonio también es entre dos hombres una aberración que el matrimonio también es entre dos mujeres una aberración eso es una aberración en medio de la humanidad y hay que predicar con la palabra de Dios lo que es de verdad el hombre se une a su mujer no dice la Biblia el hombre se une al hombre y la mujer se une a la mujer no eso es una aberración en eso también tuvo que ver la destrucción de Sodoma y Gomorra porque eran una depravación hombre con hombre mujer con mujer en contra de la naturaleza y eso Dios nunca va a estar a favor de ese tipo de relación porque la relación es entre un hombre y una mujer que creo Dios al hombre a su imagen y semejanza de la costilla del hombre hizo la mujer y cuando el hombre vio a la mujer que dijo esto si es hueso de mi hueso carne de mi carne hombre y mujer los creó Dios Dios no se puso a hacer otras cositas más que la gente coloca es que eso fue también por Dios no es mentira eso es engaño nosotros tenemos que predicar la verdad no tenemos que estar arrodillándonos ante nadie para complacer a la gente no señor hay que predicar lo que es de la palabra de Dios lo que es de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios Pedro y Juan predicaban que Cristo había resucitado y que la resurrección es verídica porque Cristo ya había vencido la muerte y había vuelto a la vida esa predicación algunas personas no les asentaba bien se irritaban se enojaban se ponían bravos como cuando usted predica acerca de la confesión que es un sacramento instituido por Dios hay personas que se enojan hay personas que se ponen bravas que se molestan que la confesión que va a ir a estar confesando los pecados allá ante otro hombre pecador hasta más que usted la confesión esas olas con Dios las confesiones a la patica de un palo que usted va a confesar los pecados ese es un mentiroso ese es un engañador ese lo hace para complacer a la gente y para hacerle un lado de conciencia a la gente que dice la palabra de Dios que es verdad Jesús se le apareció a sus discípulos después de la resurrección y le dijo la paz esté con ustedes y que más le digo sopló sobre ellos y les digo reciban al Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen pues les quedan sin perdonar que les está diciendo tienen el poder para perdonar los pecados está el sacramento de la confesión allí sí y cuando usted habla sobre eso y predica la verdad de este sacramento hay gente que se enoja se ponen bravos te insultan te maldicen y te dicen hasta del mal que te vas a morir como sucedió con esta gente que estaban irritados estaban bravos porque Pedro y Juan hablaban de la resurrección y que Cristo había resucitado de entre los muertos cuando usted habla acerca del sacramento del bautismo que es para todos y que hay que llevar a los niños al sacramento del bautismo para que puedan participar de todas las promesas y gracias de parte de Dios hay gente que se enoja gente que se pone brava hay gente que se irrita hay gente que te insulta que tiene que tener usted razón para que decida cuando se va a bautizar y es que acaso sabe cuántos años va a vivir esa criatura entonces cuando usted habla de la verdad con la verdad con la palabra de Dios acerca del sacramento del bautismo se enojan se irritan cuando usted habla acerca del sacramento de la eucaristía que dice Cristo el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna ese es un sacramento hermoso sacramento de amor que Cristo nos ha dejado cuando usted habla de ese sacramento hay gente que se enoja hay gente que se irrita hay gente que dice que eso los católicos es un invento de los católicos que va a estar el Señor ahí presente otros se atreven a decir que en vez de Cristo ahí está el diablo se ponen se ponen bravos se enojan cuando usted está hablando la verdad con la palabra de Dios que hizo Cristo la noche antes de ser entregado tomó pan en la cena con sus apóstoles lo bendico lo partió y se lo dio y le digo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía y que va a decir San Pablo yo les transmito a ustedes lo que he recibido del Señor que el Señor Jesús en la última noche sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan lo bendico lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía y es lo que San Pablo también transmitió de lo que había recibido de los apóstoles que celebraban la Eucaristía en las casas compartían el pan la fracción del pan se reunían para la oración y para la fracción del pan entonces cuando usted habla de la verdad con la palabra de Dios de la Eucaristía hay gente que se enoja hay gente que se irrita hay gente que se molesta y se pone brava y es así y es lo que le sucedió a Pedro y a Juan dice la palabra se presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús estaban diciendo la verdad y como verificaban eso con la resurrección de Cristo cuando usted habla de un sacramento como lo verifica con la palabra de Dios se verifica y se llega a la verdad y cuando eso pasa hay gente que se pone brava porque hay gente que no le gusta aceptar la verdad y más y viene de la palabra de Dios para que se les caiga el circo y el teatro que ellos montan diciendo que eso no es de Dios que eso es un invento de los católicos y dice la palabra los aprendieron y como ya era tarde lo encerraron en la cárcel hasta el día siguiente pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras unos cinco mil hombres habían abrazado la fe eso es extraordinario lo que los apóstoles estaban haciendo era impresionante predicaban la palabra y ya se les habían unido cinco mil hombres cinco mil personas abrazaron la fe es impresionante porque los apóstoles no predicaban solos porque ellos se les daba la voluntad de predicar no el Espíritu Santo estaba con ellos el Espíritu Santo los guiaba y los inducía a decir palabras en nombre de Dios predicaban la palabra enseñaban la palabra iba acompañada con obras y milagros iban al templo a orar sanaron a un lisiado predicaban la palabra de Dios y se acercaban a decirle hermanos que tenemos que hacer nosotros y le decían conviértanse y bautícense porque porque les llegaba al corazón la palabra de Dios predicaban con una fuerza impresionante por medio de la gracia del Espíritu Santo y porque estaban enamorados de lo que estaban haciendo los apóstoles dice la palabra al día siguiente se reunieron en Jerusalén todos los jefes del pueblo hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto en nombre de quién pues de Jesús de Nazaret a quien predicaban a Jesús de Nazaret predicaban la palabra de Dios Pedro lleno del Espíritu Santo ahí está el detalle impresionante todo eso se hacía por la gracia del Espíritu Santo por la difusión del Espíritu Santo Pedro está lleno del Espíritu Santo ahí está claro por eso obras milagros por eso la predicación llegaba hasta el corazón quemaba en el corazón de la persona que los inducía a cambiar a convertirse y aceptar la fe ¿por qué? porque todo eso fluía por medio del Espíritu Santo dice la palabra Pedro lleno del Espíritu Santo dijo nosotros cuando vayamos a predicar vayamos a enseñar vayamos a evangelizar vayamos a exhortar con la palabra de Dios primero debemos pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer las cosas bien para que sea el Espíritu de Dios quien hable por medio de nosotros simplemente instrumentos de Dios y dice la palabra jefe del pueblo y ancianos puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado eso viene de quién de la curación que hicieron Pedro y Juan al lisiado cuando iban al templo de mañana a orar sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel ahí es donde va a venir la enseñanza ustedes nos arrestan a nosotros porque se le hizo un bien a un hombre y nos están preguntando que en nombre de quién hemos hecho nosotros eso pues sépalo bien ustedes y sépalo bien todo el pueblo este hombre el enfermo que estaba alisiado ha quedado sano si ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret ustedes quieren saber cómo quedó sano en nombre de quién bueno en nombre de Jesús de Nazaret en nombre de él quedó sano este lisiado ahora camina ahora va de un lado a otro ahora salta brinca este hombre quedó curado en nombre de Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron ustedes lo mataron y a quien Dios resucitó de entre los muertos el Espíritu Santo hablando hablando por medio de Pedro este hombre fue sanado en nombre de Jesús de Nazaret a quienes ustedes le dieron muerte colgándolo de un madero y Dios lo resucitó de entre los muertos este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular ningún otro puede salvarnos escuche bien ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos y es verdad por medio de Cristo se nos ha dado la salvación por medio de Cristo viene la salvación y por medio de él podemos salvarnos no hay otro ningún otro puede salvarnos solo Dios solo Jesús el Señor que es Dios también él puede salvarnos más nadie puede salvarnos lo que los demás podemos hacer es llevar a la persona a un encuentro personal con Cristo para que de ese encuentro pueda encontrar también la salvación pero la salvación viene de Dios la salvación viene del Señor Jesús aquel que murió en una cruz para salvarnos para devolvernos la vida la salvación viene de parte de quien viene por medio del Señor viene por medio de Cristo no hay otro que venga a salvarnos no hay otro que nos pueda salvar solo Cristo pero eso sí estamos llamados nosotros como Pedro a exhortar a enseñar a predicar la palabra para que la gente se acerque al Señor y desde su encuentro personal con Cristo puedan encontrar ese camino hacia la salvación eso sí lo podemos hacer pero no podemos salvar a nadie el único que salva es Cristo tú y yo tenemos que ser como los apóstoles tenemos que ser instrumentos de Dios tenemos que ser trabajadores del reino de Dios tenemos que ser obreros en la miel del Señor y dejar que Dios actúe por medio de nosotros eso es lo que nosotros debemos hacer estamos llamados a eso sin miedo con valentía con fuerza con esperanza porque a eso nos invita la palabra de Dios así como Pedro hablaba con firmeza sin importar absolutamente nada les decía sepan bien ustedes sepan bien todo el pueblo que este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret y más adelante vamos a seguir escuchando como los van a volver a llevar otra vez a la cárcel les van a prohibir hablar en nombre de Jesús y Pedro va a decir un momentico preferimos nosotros obedecer a Dios en primer lugar antes que a los hombres porque esa es la actitud que nosotros debemos tener y debemos evangelizar porque de verdad estamos enamorados de la palabra de Dios y estamos felices para predicar también la buena noticia de salvación y el evangelio de San Juan capítulo 21 Cristo ya ha resucitado versículo 1 en adelante nos va a presentar como Jesús se les presenta a los apóstoles ellos se habían ido a pescar pasaron toda la noche pescando no sacaron absolutamente nada entonces Jesús se apareció en la orilla los discípulos no lo reconocen Jesús les dijo muchachos han pescado algo ellos contestaron no ellos pescaron toda la noche no sacaron nada y Jesús les va a decir entonces Él les dijo estas palabras las tienen que asumir si creen en la palabra hacen lo mandado por Cristo si no creen vuelven y se regresan a la orilla tranquilamente nosotros tenemos que tomar también esta enseñanza para saber muy bien que debemos hacer en nuestra vida debemos tomar decisiones y la decisión en primer lugar es hacer la voluntad de Dios escuchar la palabra de Dios Pedro y los otros apóstoles que están pescando van a escuchar escuchen Él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces a los que están pescando les toca dos opciones una escuchar bien y hacer la voluntad del que le está diciendo echen la red a la derecha de la barca o dos van a decir no hemos pescado toda la noche ya no vamos a volver a tirar nada estamos cansados estamos agotados mejor no vamos para la casa a dormir a descansar ya basta por hoy tienen dos opciones que van a hacer dice la palabra así lo hicieron ellos van a escuchar la palabra y van a obedecer la palabra y luego ya no podían calar la red por tantos pescados esto nos lleva a nosotros a entender que debemos escuchar la palabra de Dios que debemos hacer siempre lo que la palabra de Dios nos invita a realizar que debemos escuchar la voz de Dios que nos habla y debemos llevar a cabo lo mandado por el Señor no tengas miedo sé valiente aunque estés cansado aunque estés agotado aunque ya no puedas más aunque sientas que ya no puedes dar más de lo que puedas dar recuerda ahí está Jesús diciéndote echa la red a la derecha de la barca y vas a encontrar lo que estás buscando confiemos en Dios confiemos en la palabra de Dios creamos en el Señor y nunca nos separemos de la presencia de Dios sino que seamos personas valientes y prediquemos con entusiasmo con valentía con firmeza la palabra de Dios que se nos ha proclamado en este día y que podamos asumir nuestro compromiso como bautizados de predicar y de anunciar la verdad con la palabra de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén elevemos ante Dios nuestras súplicas nuestras oraciones pidiendo de manera especial por la Santa Madre Iglesia Católica por el Papa Francisco por nuestro Obispo Jesús Alfonso para que Dios derrame sobre ello la gracia del Espíritu Santo sobre todos los sacerdotes para que sigan anunciando también la palabra de Dios la buena nueva con humildad sencillez y valentía roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor también por todos los cristianos para que experimentando las bienaventuranzas prometidas a aquellos que creen a pesar de no ver al Señor se hagan siempre disponible a la palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos aquellos que están en la búsqueda de la verdad para que descubran en los signos pascuales del Señor resucitado la indicación clara para encontrar respuestas a sus dudas roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra comunidad para que la celebración del tiempo pascual nos haga disponibles para asumir la nueva vida que emana de la pascua del Señor misericordia del Padre roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por todos los fieles difuntos por quienes hemos encomendado esta Eucaristía para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor que nos has creado y redimido a que nuestra fe lleve frutos abundantes de justicia y caridad para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén es momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante el altar del Señor te invito a presentar tu granito de arena tu ofrenda en ayuda a la iglesia en sus necesidades Te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por ese pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor Hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda tu santa iglesia Señor realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hico Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo a sus discípulos tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María a la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires San Miguel Arcán que el San Nicolás y todos los santos por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Jesús Alfonso al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé con mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo resucitado nos damos el abrazo de la paz la paz el Señor está contigo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén Cuerpo la sangre de Cristo amén bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro conservemos la unidad que el Maestro nos mandó donde hay guerra que haya paz donde hay odio que haya amor oh Padre nuestro el Señor nos ordenó devolver el bien por mar ser testigo de su amor perdonando de verdad oh Padre oh Padre nuestro al que vive en el dolor al que sufre soledad entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal oh Padre nuestro dijo Jesús a sus discípulos vengan a comer y tomó un pan y lo repartió entre ellos aleluya oremos protege Señor con amor constante a quienes ha salvado para que una vez redimido por la pasión de tu hijo se llenen ahora de alegría por su resurrección el que vive reina por los siglos de los siglos amén oramos a nuestra madre María Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz demos gracias a Dios demos gracias al Señor aleluya aleluya que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre amén con sencillez al rezo del Santo Rosario en este día donde vamos a contemplar los misterios dolorosos vamos a ofrecer este Santo Rosario de manera especial por ti por tus necesidades por tu familia pero de manera especial por todas las personas que están sufriendo en su cuerpo y en su alma una enfermedad para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les conceda la salud al 100% Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén decimos todos Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén en este día vamos a contemplar los misterios dolorosos te invito para que en este momento puedas presentar ante Dios esa intención por la cual deseas ofrecer el Santo Rosario en este día también de manera especial ofrezco este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de ustedes por mis necesidades para que el Señor me asista nos asista y nos ayude también a solventar las necesidades y dificultades que podamos estar viviendo en medio de nuestra vida vamos a contemplar este Santo Rosario primer misterio doloroso la oración de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Tercer misterio doloroso es la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y la muerte ampara la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del salvador, ruega por nosotros Virgen prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso insigne de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida Sin pecado original, ruega por nosotros Reina Asunta a los Cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre, Amén